¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Les vamos a hablar hoy de un asunto que no solamente afecta a la propia ciudad de Ferrol, sino a toda la comarca. Un asunto que repercute sin duda en la recuperación económica que se pretende que tenga esta comarca, teniendo en cuenta la crisis en la que nos encontramos. Les vamos a hablar hoy del Plan Ferrol, un plan que se ha analizado pormenorizadamente y en sucesivas ocasiones aquí en este medio de comunicación. Hoy tenemos la oportunidad, tenemos la suerte de contar con la nueva directora del Plan Ferrol, con Natalia Barros. Señora Barros, buenas tardes y bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Hablo de un plan que ya tiene una vigencia de varios años, ha tenido diferentes directores. En sus primeros meses, ¿qué prioridades se ha marcado dentro de este Plan Ferrol? Efectivamente, como tú bien dices, ya tiene unos años y ha tenido una evolución en donde consideramos que ha habido unos avances realmente importantes, sobre todo en materias de infraestructuras y en materias de conseguir un marco muy ventajoso para las comarcas de Ferrol, Leume y Ortegal en el tema de apoyo a las industrias, al tejido empresarial. Nosotros ahora mismo, pues la verdad es que lo prioritario para nosotros va a ser trabajar en que se dinamice el tejido empresarial. Eso es fundamental, porque las circunstancias ahora tampoco son muy buenas en general en el entorno de crisis en el que estamos. Pues hay que intentar mantener el marco de ayudas que ha tenido el plan Ferrol desde el 2007, desde su creación. Ha tenido un marco de ayudas muy ventajoso, como te decía. Y vamos a seguir trabajando en mantener, la Junta ha apostado claramente por mantener ese marco de ayudas fundamentalmente con marco de ayudas discriminatorio y en las líneas de financiación, en líneas de mejora de competitividad y de internacionalización, que son las líneas fundamentales para dinamizar la actividad empresarial. Esa va a ser la línea de actuación más inmediata y en lo que estamos trabajando ahora mismo. Ahora de dinamizar el tejido empresarial, ¿cuál es la visión desde la Junta de Galicia del estado actual del tejido empresarial aquí en la comarca de Ferrol? ¿Cómo se está viendo ahora mismo? A ver, el tejido empresarial en general en todo el territorio, en toda España, está pasando por unos momentos complicados. Es cierto que, como decíamos antes, los momentos son los que son, el marco es el que es. Pero el tejido empresarial ha servido, las ayudas del Plan Ferrol han servido para diversificar un poco ese tejido empresarial a lo largo de estos años. De hecho, sabemos que aquí, siendo el sector naval un sector prioritario y estratégico, también se ha abierto en estos últimos años a otros sectores, a una diversificación industrial en la que todavía queda mucho por hacer y en la que vamos a seguir trabajando. Pero sí que es cierto que hay un tejido empresarial más amplio. Se han abierto otros sectores vinculados fundamentalmente a los aprovechamientos de los recursos forestales, temas madereros y otros sectores de reciclaje de residuos. Se han abierto otras posibilidades, se ha abierto campo también en el sector turístico. Y se va a seguir trabajando porque se consolide el tejido que hay en este momento, porque tenga las mejores herramientas para poder ampliar y para que cualquier proyecto viable que tenga el tejido empresarial de la comarca no se quede sin llevar a cabo por falta de apoyos. Eso va a ser la línea fundamental de trabajo y, por supuesto, también intentaremos de la mano de infraestructuras como la del puerto exterior, que realmente ahora está en una fase bastante avanzada gracias a la terminal de portacontenedores y que nos abrirá también las puertas a posibles, a captación de inversiones, fundamentalmente yo creo que vinculadas al sector logístico. Bueno, hablaba, señora Barros, de que el marco es el que es, el marco económico es el que es, es complicado. Y bueno, teniendo en cuenta esa circunstancia, ¿de qué forma puede funcionar este plan? Es decir, no sé si es más complicado a lo mejor que hace unos años que el plan funcionase. El plan tiene que funcionar, yo creo que ahora mismo el potencial, o sea, la base para que el plan pueda funcionar es la apuesta que está haciendo la Junta de Galicia por mantener ese marco en un momento que no es fácil, que no es complicado en el marco actual, mantener esas posibilidades de discriminación positiva en todas las ayudas que tenga, que ponga a disposición de los empresarios, que se ponen a disposición del tejido empresarial tanto a través del IGAPE como a través de otros organismos y lo que vamos a hacer es trabajar intensamente y muy directamente y de hecho el mantener abierta la oficina gestora con personal específicamente dedicado a que la operatividad del plan sea lo más efectiva posible con cercanía, proximidad, territorialidad, en este sentido, y eso es lo que vamos a intentar dinamizar, que lleguen, poner en contacto o conexionar las necesidades de los empresarios, las necesidades que ahora mismo tengan las empresas para crecer en todos los sentidos, tanto de financiación con los apoyos de financiación que sean posibles, como con internacionalización y con proyección para ser más competitivos, intentar conectar un poco esa disponibilidad de ayudas con las necesidades de los empresarios para que sean lo más efectivas posibles y potenciar el desarrollo de proyectos. Bueno, un trabajo que me imagino que se quiere llevar a cabo y que se quiere concretar en hechos reales, porque yo no sé si desde el plan Ferrol o desde la Junta de Galicia se ha percibido en los últimos tiempos cierto descrédito hacia este plan, tanto procedente del ámbito empresarial como también de los diferentes sindicatos o incluso de la ciudadanía. ¿Ha percibido, señor Álvaro, esta imagen, esta percepción que se tiene desde otros ámbitos? No creo que sea específicamente un descrédito hacia el plan Ferrol. De hecho, deberíamos estar orgullosos de tener un plan Ferrol como marco muy ambicioso y como marco muy diferencial el resto del territorio de Galicia. Es decir, no creo que sea un descrédito específicamente al plan Ferrol, porque el plan Ferrol en sí mismo ha sido una herramienta muy favorable para dinamizar nuestras comarcas. Todo el tejido empresarial para que se diversificase, como te decía antes, pues se ha abierto a otros sectores. Ha habido avances muy importantes en infraestructuras que de alguna forma suponen, ahora mismo, en el momento actual y de cara al futuro, una ventaja competitiva muy relevante, como es el caso de la terminal portacontenedores ubicada en el puerto exterior. Con lo cual, todo este tipo de avances no pueden ser de ninguna manera vistos de forma negativa. Que hay un desánimo general porque el marco no es muy bueno y es cierto que los datos no son muy buenos en términos de empleo, pues sí, pero tendremos que seguir trabajando en ese sentido y lo que no deberíamos en ningún caso es perder la oportunidad de mantener esas herramientas y buscar la forma de que sean más efectivas. No quizá con grandes, que también hay que seguir apoyando las grandes infraestructuras que siguen sin llegar a la consecución, veíamos el tema de la conexión, bueno, lo que le faltaría al puerto exterior para acabar de consolidarse, la conexión del ferrocarril, la ampliación de las plataformas logísticas, y en ese sentido también se va a seguir trabajando. Pero como base fundamental es...